Estamos muy contentos de estar aquí en la firme, donde hemos encontrado casas para esta exposición de objetos muy importantes en la historia del boxeo mundial, del boxeo de México. Se genera dos de mis grandes ídolos en el boxeo, que es la barri Juárez y Ana María Torres, la guerrera, que se dieron arriba del ring en tres ocasiones, y el día de hoy son nuestras madrinas de honor de esta exposición. Es algo muy especial. Somos parte de cada uno de esta gran familia, y pues muy contenta que puedan conocer muchísimo más personas de toda esta historia, de esta gran historia del boxeo mundial. Me contenta por más parte de esta gran exposición. Digo, el infectar de cero siempre cuesta, ¿verdad? Siempre cuando uno sueña con ser campeón, y sobre todo sueña uno con ser consejo mundial de boxeo, pues lo puede lograr, y esperemos que más empresas se sumen y que sigan conociendo lo que es el boxeo en general, porque tanto femenil como banonil siempre damos la cara por México, y gracias por el apoyo que le están dando. Gracias. Para nosotros, los boxeadores, y aclaro, hombres y mujeres, son lo máximo que existen. Definitivamente es algo que al que le gusta el boxeo, al que le gusta la historia, al que le gusta el arte, va a encontrar la oportunidad de entender la grandeza del boxeo mexicano, porque ahí viene muy bien puesto entre nuestros museógrafos. Van a ver las paredes, van a ver los objetos, pero detrás de ello hubo un compromiso, hubo quien se identificó, porque el boxeo es el deporte que más medallas le ha dado a nuestro México, y es el que le ha dado a más de 200 campeones mundiales. Hola, quiero invitar a todos mis amigos de No Puedes Jugar Boxeo, a que vengan a la exposición aquí, al Banco Afirme, que está padrísima, por favor, no se la pueden perder. Soy Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, amigo José Sulaiman. Los quiero invitar a que visiten esta exposición. Estamos en frente al monumento a la revolución, por la Ciudad de México, la galería firme, está precioso, hay muchas prendas, mucha historia, esto es lo que lo van a disfrutar. Si andan por la Ciudad de México, no se la pierdan. Gracias. Soy Fanny Martínez, la niña de oro, quiero enviar un saludo a todos mis amigos de No Puedes Jugar Boxeo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, y si no te gustó, también, No Puedes Jugar Boxeo.